cómo está como agenda de hoy pues vamos a ver qué es lo que transformación digital el valor de la transformación digital la convergencia de ot con las it tercera plataforma nube virtualización la arquitectura de virtualización de nuestros sistemas de control y personas pequeñas conclusiones y preguntas ok entonces qué es transformación digital bueno el tema transformación digital es un tema que ya ha tomado mucha fuerza hoy en día sin embargo pues hace desde hace unos años de hace bastantes años del 2004 fue ya implementado y que lo que lo que lo que lo que nos permite la transformación digital es como el bien es como las tecnologías de la información interviene en nuestro bienestar para que nosotros podamos mejorar nuestras actividades diarias es el caso de facebook es el caso de amazon es el caso de rap es el caso de mercado como poner algunos ejemplos puntuales y qué quiere decir esto vemos como por ejemplo hacer un hacer una compra hoy en día por medio de internet es mucho más fácil como poder solicitar por empleo hoy día con el día con la pandemia como solicitar servicios de medicina es mucho más fácil entonces es como 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 hacemos que las tecnologías de la información de hoy en día mejoren nuestro bienestar y hay dos temas acá importantes que tenemos que tener en cuenta con la transformación digital y es que dejamos que hagan las tecnologías para luego implementarlo en nosotros y lo que dejamos que hagan las tecnologías sino que lo sino lo que hacemos nosotros mismos es decir hasta qué límite nosotros permitimos que la tecnología nos apoye y en donde nosotros intervenimos como humanos porque finalmente estamos hablando de máquinas y humanos entonces esto es muy interesante y en el tema de 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 en el tema de automatización industrial es muy importante por ejemplo yokogawa tiene productos que permiten que su operación se haga de manera autónoma sin tener un operador pero hasta qué punto nosotros estamos permitiendo que es la intervención de las de la de las nuevas tecnologías puedan suplir la intervención humana y como ante un ante un evento la las máquinas puedan responder entonces esto esto básicamente es lo que queremos como queremos iniciar esta charla entonces el valor de transformación digital hoy en día pues viendo como como las tecnologías han aumentado viendo como en la por ejemplo la comunicación con internet han mejorado la ahorita estamos con a con teléfono y a de celular de 4g próximamente vamos a ver la 5g ver como como el cómputo como los cómputos en los últimos años tener un cómputo de procesamiento de cómputo de alto desempeño ha aumentado considerablemente es ver como la transformación digital como uniendo todas estas herramientas podemos hacer transformación digital y cómo podemos aprovecharla en nuestros en nuestro proceso como tal entonces tenemos por ejemplo que operar utilizando todas estas herramientas nosotros podemos en optimizar la operación reduciendo costos en un 15 a 12 por ciento podemos tener hacer mantenimiento preventivo y reducir reduciendo costos en el en mantenimiento correctivo de un 10 al 40 por ciento como podemos mejorar la seguridad en un 25 hasta un 25 por ciento y cómo podemos aumentar la productividad en un 10 por ciento mejorando las ganancias de un 3 al 5 por ciento que quiere decir eso que nosotros por ejemplo con con un sistema de de marketing por ejemplo que obtenemos los tenemos los equipos que que es con facilidad hacen a gran el manejo de la información en el manejo de información en el manejo de información en cuanto a nuestros sistemas de control que son los que están tomando la información de proceso pueden capturar todos estos datos y empezarnos a entregar información entreganos información en el sentido de que en por ejemplo en me puede decir cómo 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 está trabajando mi planta cómo está trabajando mi planta y cómo podemos mejorar para trabajar mi planta eso es un un tema propositivo a una parte predictiva es decir yo tengo mi instrumentación de con de planta glas los 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 que me miento la parte del proceso y puedo definir de acuerdo a a a a a a un análisis que que ya obviamente eso es con una historia de manejo de grande de big data por eso hablamos de big data y de un alto desempeño en los equipos de computador cómo podemos predecir cuando me cuando me cuando me va a fallar un equipo podemos prevenir cuando me va a fallar un equipo haciendo un mantenimiento preventivo pues para que éste no vaya a fallar cierto cómo podemos nosotros salvar por ejemplo costos de producción cómo podemos prevenir que un proceso se me salga de control cómo podemos asegurarnos que a nivel de seguridad el proceso funcione bien y cómo podemos cómo esas herramientas nos ayudan a nuestros a nuestra gente a nuestro recurso humano a poder mejorar su productividad entonces acá podemos ver cómo las el cómputo de hoy en día como las 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 máquinas de hoy en día me permiten hacer todo ese procesamiento pues para para poder llegar a optimizar todos los procesos de planta y como les dije ahorita en un sentido propositivo de cómo de que me indican cómo de hoy yo en operar por ejemplo cómo puedo yo mejorar gestión energética por ejemplo por ejemplo cómo puedo mis insumos de energía mi consumo de energía por ejemplo energía eléctrica energía por combustible 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 para reducir costos por ejemplo para reducir costos entonces este es el este es el como el valor de la transformación digital de hoy en día es como yo puedo mejorar mi mi en general mi planta en todos sus procesos no sólo en cuanto a productividad antes antes había algo muy curioso que por ejemplo nosotros los ingenieros de de control o los ingenieros de mantenimiento nos 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 dedicamos el sistema de control y con respecto a eso nosotros trabajábamos. Sin embargo, hoy en día ya debemos tener como una visión más amplia de no solo el sistema de control, sino cómo mejoramos nuestra productividad dentro de mi planta. Entonces, listo, yo como ingeniero de mantenimiento debo mantener mi sistema de control funcionando al 100% sin tener fallas, pero yo como puedo prevenir, por ejemplo, que mi sistema de control también me entregue información para logística, para gestionar energía. Ese es el valor de transformación digital. Entonces, acá viene algo muy interesante y es el tema de la convergencia entre tecnologías de la operación y tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir esto? Como tecnologías de operación tenemos nuestros sistemas de control, nuestros sistemas de CS, nuestros sistemas de SCADA, nuestros sensores, nuestros equipos de campo, ¿cierto? Y adicional tenemos nuestros sistemas de tecnología de la información, nuestro sistema SAP, nuestro sistema de logística, software que me apoya en esto. Hoy en día, y la visión de que quiere ser Yokogawa, y yo creo que en general en cuanto a transformación digital en sistemas de control, es cómo convergemos, cómo hacemos la convergencia entre esas dos tecnologías. Cómo yo hago que mi sistema de control pueda tener injerencia en las tecnologías de la información. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, yo tengo mi sistema de control, en mi operación me dice que tengo un proceso, pongo un ejemplo ahorita, pulpa de hacer una fábrica de papel, pero para eso yo tengo que tener mi pulpa para poder hacer el papel, ¿cierto? Entonces, mi sistema de control es el que tiene la información del proceso, y debe haber una persona, normalmente el operador o la gente de operaciones de proceso, que me dice, no, este insumo está proyectado para que la planta funcione por cinco días. Un ejemplo. Pero yo como, la idea ahora es como yo desde el sistema de control, automáticamente me entregue esa información, por ejemplo, al sistema SAP de la planta, y el sistema SAP automáticamente me haga el pedido al fabricante del insumo para que antes de los cinco días yo pueda tener ese insumo en mi planta. Eso es lo que queremos hacer con la convergencia de OT con IT. Es como todos los sistemas que son, de alguna manera, que son de otras dependencias, por ejemplo, logística, producción, gerenciamiento a nivel de gerencia, pueden convivir y pueden entregar información en tiempo real para mi proceso, pues, para ser más óptimos. Por ejemplo, otro ejemplo, el gerente, el gerente de la planta, el presidente de la planta, necesita saber cuánto fue el consumo de energía en ese día, pues, para saber cuánto me está costando esa energía para tomar decisiones sobre mi proceso. Esto también se puede hacer a través de la convergencia de OT con la CIT. Entonces, a esto le llamamos IOT. ¿Cómo hacemos que estos dos sistemas, que esas tecnologías de la operación, con esas tecnologías de la información, se conviertan en uno solo? Y yo pueda tener todo a nivel de negocio, ya no a nivel de control de proceso, como hablamos, sino a nivel de negocio, como yo puedo operar mi planta, ¿cierto? Entonces, esto es lo que queremos, como yo puedo mostrarles, cómo es que las soluciones que tenemos hoy en día de cloud, las soluciones de virtualización, pueden ayudar a que soluciones de otros sistemas, pueden ayudar a que tengan la, logremos esto que les estoy mencionando, podamos converger en un solo, pues, para que el negocio se maneje como una sola unidad. Entonces, las soluciones de transformación digital de Yokogawa, como tal transformación digital, un producto de transformación digital, no existe en ningún, no existe hoy en día. Es decir, yo no puedo decir que virtualización es transformación digital, yo no puedo decir que nube es transformación digital, sino son una serie de elementos que pueden complementar esto que les digo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi software de, mi escala nube, tengo mis sistemas de CS, pero adicional tengo los sistemas SAP, tengo sistemas de predicción de fallas, tengo sistemas de optimización de energética. Entonces, es una serie de, es un conjunto de soluciones que permiten que yo haga que, que podamos hablar de transformación digital. Es decir, yo no, 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 no puedo decir que solo, solo la, el sistema, solo el sistema SAP virtualizado es transformación digital, solo tenemos sistemas SAP en la nube, no es transformación digital. Si no es una serie de, de herramientas y de soluciones que me permiten hacer una transformación digital, como les mencioné ahorita, para poder entregar, por ejemplo, información a los, a los gerentes, información a los ingenieros de producción, información a los ingenieros de mantenimiento, información a los ingenieros de proyectos, como, como, como yo puedo estar, soluciones que me permitan, por ejemplo, propositiva, lo que les mencionaba ahorita, como, como, como el software me permite hacer proposición sobre mi, mi proceso, y como, por ejemplo, los ingenieros de proyectos pueden, ah, bueno, listo, el software me está entregando aquí, yo puedo, yo puedo mejorar en esto, pues, propongamos hacer esto a nivel de proyectos para mejorar la, obtener a todos los recursos de la planta. Entonces, esto, esto es, esto es importante que, que lo tengamos claro, en el sentido de que transformación digital, a veces suena muy ambiguo, y desde el sistema, y desde nosotros como ingenieros de control, decimos, pero transformación digital en mi sistema de control, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? ¿cómo lo hago? Entonces, es más bien mirar qué partes de mi proceso yo debo mejorar, yo debo optimizar, y qué herramientas yo puedo encontrar en, 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 o, Kogawa, o a nivel industrial, para que yo pueda hacer esta, esta, este, este cambio de transformación digital. Entonces, para hacer transformación digital y para el tema de virtualización puntualmente, venimos con un tema que es la tercera plataforma. Y que la tercera plataforma, desde que se inició la vida del computador como tal, más allá de cuando se empezaron a hacer los primeros computadores en el año 1950, 1960, teníamos que la primera plataforma eran los equipos de, por ejemplo, los servicios militares. Se desarrollaban supercomputadoras para poder hacer sus procesos, por ejemplo, cuando nació el computador con, ya se volvió la persona, el nombre de la persona, pero para poder interceptar las comunicaciones de los enemigos. No me acuerdo si fue la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Estados Unidos e Inglaterra, cuando en Inglaterra se desarrolló un software que me permitiera hacer un análisis para poder calcular los, interceptar las comunicaciones del enemigo y poder saber qué es lo que iba a pasar. Entonces, desde acá nació la primera computadora, entonces a esto le llamamos la primera plataforma. Que es los computadores grandes que tenían poco acceso, que tenían solo la industria militar y compañeros grandes para poder hacer algunas cosas puntuales de procesamiento de cómputo. La segunda plataforma, en 1980, cuando empezó a salir el computador personal y se empezó a construir una arquitectura cliente-servidor, empezó a nacer en Internet, empezó a nacer las redes LAN. A esto le llamamos segunda plataforma, que es una arquitectura cliente-servidor actualmente, por ejemplo, con Google, por ejemplo, ellos tienen sus, a nivel mundial, tienen diferentes centros de almacenamiento de data centers. Entonces, tengo mis servidores, entonces tengo mis servidores y yo como cliente-servidor a la información que está ahí, ¿no? Y todos tenemos acceso a esa información en este momento. Eso se llama segunda plataforma. Y tercera plataforma, que es la de hoy en día, que entonces ya es con la llegada al Internet, con la llegada de procesamiento que estamos haciendo hoy en día, se viene ya lo que es poder converger todos los servicios en uno solo. ¿Y cómo es esto? Yo tengo, por ejemplo, lo que es cloud computing, lo que tengo que, lo que tengo que es cloud como tal, virtualización, big data, mobility, entonces, social business. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo yo converjo todos estos servicios en uno solo? Big data, en un solo procesador, yo ya puedo, los equipos de hoy en día ya permiten hacer procesamiento de bastante información, que me permiten tener información más real y más certera. El cloud, el cloud me permite, ya que la información sea de fácil acceso, yo no tengo que tener un servidor, la información antes la almacenábamos primero en disques, después en sí, sabrán discos duros. Pero yo ya no, ya se hace ineficiente tener información en la casa, yo la meto a tener inmediatamente, por ejemplo, en mi dispositivo móvil. Entonces, yo ya tengo los servicios de cloud que me permiten hacer en cualquier momento, en cualquier parte, mientras tenga un acceso a Internet, poder hacer ese acceso. Mobility, básicamente lo que les acabo también de decir es, como yo en cualquier lugar tengo acceso a la información. Desde cualquier lugar yo debo tener acceso a la información. Y social business, lo que estamos viendo actualmente con las redes sociales, que ya todos los negocios básicamente se están migrando a esto. Por ejemplo, estábamos viendo, yo estaba leyendo que Díaz, no me acuerdo si el periódico El Espectador seguía con sus, imprimiendo sus periódicos, valga la redundancia, físicos. Porque ya hay muchas de las revistas, muchas de las revistas ya están migrando a sistemas, a servicios en la nube o servicios en las redes sociales en los que yo puedo hacer esa información. Entonces, es como yo puedo converger todo esto, lo que es social business, big data, cloud y mobility en un solo servicio que a través de Internet. Internet, el Internet acá es una pieza clave, porque fue lo que es el que nos está dando el acceso a las, a todo esto. Entonces, la tercera plataforma lo que viene a hacer es a ya no prestarme un servicio único, sino como computador, sino a prestarme un múltiples servicios de acceso en tiempo real en cualquier lugar en el que yo me encuentre. Entonces, acá viene un tema muy importante con la tercera plataforma, es el tema de cloud. El tema de cloud, hoy en día ya empezaba a sonar más y muchas empresas están migrando su almacenamiento de información a cloud. Y acá hay varias, varias maneras de hacerlo. Hablamos que hay nubes públicas, nubes privadas, nubes, nubes hibridas y multicloud. ¿Qué significa esto? Nubes públicas es básicamente un servicio, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Google, en donde ellos tienen sus nubes y yo como usuario pago un servicio para poder acceder a esta nube. Y ya me entregue servicios de almacenamiento o me entregue servicios de cómputo. Nubes privadas. Ya es yo tener mi data center en mi planta, mi empresa, tener un sitio, una infraestructura dedicada para esto, para almacenar información o para entregar recursos de procesamiento de cómputo. Nubes híbridas. Básicamente es unir nubes privadas con nubes públicas. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en la automatización industrial, tenemos nuestro sistema SCADA. Nuestro sistema SCADA lo virtualizamos, pero adicional de eso, yo mi sistema SCADA lo tengo en la nube. Pero como es un sistema de emisión crítica, yo no puedo mandarlo, por ejemplo, a una nube pública. Entonces, ahí es cuando nacen las necesidades de las nubes híbridas. Yo puedo tener, por ejemplo, mis servidores de SCADA, los que hacen el procesamiento como tal, en nubes privadas dentro de mi planta, dentro de mi empresa. Y adicional, el historiador, el que me imagina la información, por ejemplo, lo puedo mandar a una nube pública. Pero ellos están interactuando constantemente. Es decir, no es que yo los aísle, sino que ellos están interactuando constantemente. Yo recibo mi información de proceso en mi nube privada y yo envío ya mi información de historia para mi nube pública. Y esto, ¿por qué se debería hacer de esta manera? Porque, como lo dije inicialmente, el sistema SCADA es un sistema de emisión crítica. Yo no puedo poner, por ejemplo, a que el sistema esté, por ejemplo, en la nube. Y por temas de latencia o por temas de internet, que me falló el internet, pierda la visualización de mi proceso en planta. Aunque, si funciona, por ejemplo, cuando yo tengo mis sistemas redundantes de cuartos de control, por ejemplo, y yo en mi estructura física, yo quiera optimizar mi estructura física, entonces yo ya envío a mi sistema a una nube, mi sistema SCADA, y yo ya puedo desde ahí, desde que tenga acceso a esa nube, enviar mi proceso. Obviamente, esto es un tema tanto ancho como largo, porque hay temas ya de ciberseguridad, hay temas ya de, lo que les digo, infraestructura de red. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hoy en día, esta infraestructura de red ha avanzado mucho. Entonces, nuestros proveedores de nubes públicas tienen una infraestructura lo bastante robusta que me puede permitir hacer este tipo de cosas también. Eso ya hay que romper un paradigma, y el paradigma es en el que, como yo quiero que sea mi proceso, que tan seguro que yo sea, quiero que sea mi proceso, como yo quiero avanzar dentro de esta revolución industrial que se está llevando hoy en día en mis sistemas de control. Entonces, hay varios temas, sin embargo, hoy nos vamos a enfocar mucho en cloud y actualización. Y tenemos finalmente el sistema multicloud, que ya funciona puntualmente, por ejemplo, en una multinacional, donde yo tengo diferentes sedes en diferentes países, yo tengo mis nubes, digamos, locales, pero tengo interacción completamente desde todo el proceso a nivel mundial. Es decir, yo tengo mi planta en Colombia y tengo mi planta en Estados Unidos, pero yo puedo compartir información casi que en tiempo real con esa planta sin tener que pasar, solicitarla o hacer esto. Ya depende de cómo se maneja la estrategia, pero básicamente es unir nubes públicas, nubes privadas, para almacenar toda la información en uno solo. Actualmente, por ejemplo, Yoko Wawa con su, con su, con la compañía que compró, que es KBC, maneja para diferentes clientes, maneja este tipo de aplicaciones. Entonces, en la nube se tiene la información y a nivel mundial, diferentes plantas pueden acceder a esa información o para poder tomar decisiones. Y ni siquiera, el tema para tomar decisiones y para, por ejemplo, que yo veo que allá hay un suministro que no tengo acá. Entonces, todo ese tema de cooperación entre compañías a nivel, entre la misma compañía a nivel mundial. Como es una arquitectura de servicios en la nube, básicamente tenemos nuestra nube y va recolectando información de nuestros sistemas de control y pues ya las va publicando a nivel mundial, porque si ya no estamos hablando de local, digamos, de solo Colombia o a nivel mundial, en diferentes dispositivos, en celulares, por internet, por vía mail, luego puedo mandar reportes de alarma, por ejemplo, alarma de proceso, alarma del sistema, puedo enviarlas a través de esto. Esto me permite, esto es lo que me permite tener un converger entre lo que es la operación con tecnología de la información. Virtualización. Entonces, la virtualización es una tecnología de la tercera plataforma y se está convirtiendo en los términos más comunes en la industria. Básicamente, lo que quiere decir, luego lo que tiene la virtualización es poder minimizar y reducir mis costos en cuanto a infraestructura como tal para poder hacer mejor mantenimiento, poder tener mejor control sobre esa misma infraestructura y poder concentrar en la parte de operación. Es decir, acá ustedes, por ejemplo, pueden ver tres servidores donde se corre mi sistema, pero no está virtualizado. Yo puedo unir esos tres servidores en uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de una serie de software que ya están liderando el tema de virtualización, yo ya no necesito tener un servidor para poder tener mi sistema, sino puedo ya un servidor para cada sistema, sino puedo converger todos esos servidores en uno solo, pues para poder tenerla, para poder optimizar mis recursos. ¿Y qué beneficios tenemos con la virtualización? Primero, minimizar costos de hardware. Esto es algo muy principal porque yo paso a tener, por ejemplo, un sistema de control que tenga 10 servidores, en los que yo me hacen toda la información entre servidores, clientes, historiadores, puedo pasarlos a tenerlos a una plataforma de tres servidores ya redundantes, ya no te les explico eso, o a tenerlos en un solo equipo. Yo ya reduzco el costo tanto de hardware como de mantenimiento de ese dispositivo. Aumentar la disponibilidad del hardware. Es decir, yo ya con un sistema virtualizado aumento, ya, por ejemplo, antes necesitaba dos servidores de escala para que fueran redundantes y pues ahí tenía la disponibilidad o la redundancia que mi planta necesita. Yo ahora en un solo equipo de esos puedo tener esa más redundancia y hay unos aspectos adicionales que les muestro en la arquitectura en los que yo puedo aumentar esa disponibilidad. Rendimiento o equilibrio de recursos. Acá es algo muy importante y es el sentido de que desde nuestra experiencia a lo largo de los años hemos evidenciado, por ejemplo, que nuestros sistemas tenemos servidores con bastante capacidad de cómputo, pero en realidad cuando están en operación normal, esa capacidad de cómputo en uso operativo, en uso real, no supera el 20%. Procesadores que utilizan el 1 o el 2%, en el móvil de RAM están utilizando un 20 o un 30%, en discos duro estamos utilizando un 30% de las capacidades totales del equipo. Lo que me permite hacer la virtualización es poder optimizar estos recursos. Entonces, yo tengo en un solo equipo, tengo dos equipos virtuales y entonces ya cuando supongamos que un equipo está en alta disponibilidad, una alta operación, que necesita alta demanda de recursos, esos recursos que yo no estoy usando en el otro servidor se los puedo pasar al otro servidor, a la otra máquina virtual para que empiece a hacer ese procesamiento como tal. Entonces, ese es un beneficio muy importante porque no estamos ahorrando en costos en toda la infraestructura como tal y estamos optimizando los recursos de cómputo, que es algo que a veces uno como el computador, como el servidor está funcionando, entonces uno le pone cuidado, pero entonces uno dice, no, yo estoy desperdiciando plata ahí porque mi computador me costó 10 mil dólares, pero yo lo estoy utilizando un 10% de su capacidad total. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el mayor beneficio de la virtualización. Entonces, ¿cómo funciona entre nuestros sistemas y para hacer una idea de nuestros sistemas, por ejemplo, los sistemas DSS? Nosotros tenemos los sistemas de control en campo, nuestros controladores en campo, tenemos nuestra infraestructura, nuestra infraestructura del software como tal, donde hace la visualización y tenemos ya acá los operadores, que son los que finalmente el usuario final, los clientes. Entonces, a través de esto, nosotros tenemos a través de un software, un host, un computer de virtualización, un software de virtualización, tenemos ya, ya pasó de tener 10 servidores, o en este caso, tenemos tres, tenemos tres, tenemos nueve equipos para pasarlos a tener solo dos equipos físicamente. Y algo muy importante, que es lo de la virtualización, es que yo ya no dependo de, depende de los servicios y ya no dependo de una única tecnología. Entonces, por ejemplo, nuestros servidores, nuestro sistema DSS, maneja un protocolo de comunicación propio, pero entonces yo no estoy, yo no estoy, yo no, por eso yo no me puedo limitar a virtualizar, todo lo contrario, yo puedo tener, puedo incluir ese hardware, conectarlo a mi hardware actual y a través de la virtualización, yo le digo que eso es un sistema, una entrada de comunicación y ya puedo administrarlo internamente. Entonces, eso es una ventaja también muy importante, es que no nos casamos con un, con una, con una tecnología, sino que me permite tener servicios en los que yo puedo tener múltiples tecnologías dentro de mi sistema virtualizado. Y ya entrego la información a los diferentes, a los diferentes clientes, ya sea por un cliente, ya sea por un, ya se define la, la, la metodología o se define la, 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 la filosofía de cómo yo accedo esa información. Y nuestro sistema SCADA, eso es una arquitectura artística, nuestro sistema SCADA, entonces, miren que yo tengo tres servidores, sin embargo, nuestros tres servidores, yo alojo, puedo alojar, eh, según la dimensión, hasta un sistema SCADA normalmente tiene su sistema, su servidor, su cliente, sus estereadores, si es redundante, tengo servidores redundantes, yo acá, en esos equipos, alojo toda mi infraestructura de red. Entonces, acá aumentamos, cuando yo les decía que aumentamos la, la disponibilidad, es porque, por ejemplo, esa es una solución real que tenemos con un cliente, tenemos un, un clúster de tres servidores, pero en esos tres servidores estoy alejando toda una infraestructura de red de mis, de mis sistemas SCADA, los servidores de SCADA, los historiadores, las estaciones de ingeniería, las, las estaciones de operación, y la hago redundante, es decir, yo acá, en un solo servidor, está corriendo otra infraestructura, pero adicionalmente, yo tengo dos servidores adicionales que me están soportando esa infraestructura, entonces, si llega a fallar ese servicio, el primer servidor, entra el segundo, y si falla el segundo, entra el tercero. Obviamente, hay unas políticas que se configuran internamente, que me, que me hacen como una votación de, 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 de dos a tres, nunca pueden haber falla, en falla dos equipos para, porque si no el sistema ya, ya, ya es crítico. Eso en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a infraestructura de servidores, en cuanto a redes, también aumento mi disponibilidad. Yo acá tengo dos, dos redes diferentes, en las que yo puedo acceder a la información que está, que está, que están los servidores, como cliente. Entonces, yo tengo que, por un lado, tengo, puedo hacer toda mi comunicación, por esta, por este, por este servidor de acá, y hacer la comunicación, con, con, perdón, hacer la comunicación, por este switch de acá, hacer la comunicación, con servidor de acá, con las máquinas que se encuentran acá, si usted falla, entra por, por este segundo servidor, y si el segundo servidor falla, entra por el tercer servidor. Si falla toda esa red, como tal, yo tengo una red de respaldo, en la que puedo acceder a toda la información. Entonces, estos equipos, están diseñados de tal manera que yo pueda tener, tener disponible, alta disponibilidad en cuanto a hardware, es decir, yo tengo, por ejemplo, hay tres servidores, internamente, estos servidores están, están asegurados, en cuanto a, eh, comunicación, eh, comunicaciones, en cuanto a procesador, en cuanto a alimentación eléctrica, está, está, está diseñados para tener alta robustez, en ese sentido. Y adicionalmente, mis, mis, la, la comunicación entre estos equipos, es a, 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 a 10, a 10, a 10, a 10, a 10 gigas de velocidad, y a 25 gigas de, 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 de comunicación. Es decir, la información que yo puedo pasar por ahí es, es bastante grande, y con unas velocidades, eh, grandes para que yo no tenga retraso, la información, ni, 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 ni pérdida de información. Todo esto es nuestra estructura que yo voy a tener para una nube privada. Entonces, Esta es mi infraestructura de nube privada y yo almaceno mis sistemas de control. Ahora, viene el tema del sistema. Yo virtualizo mi sistema acá, entonces ya tengo mis sistemas cada virtualizado en una nube privada. Esto de la misma manera funciona en las nubes públicas. Yo tengo un clúster de servidores en donde nos entregan recursos de computo o de almacenamiento. Entonces, de la misma manera, yo puedo tener mi sistema virtualizado en una nube pública. Es por eso que nosotros podemos tener ahora sistemas de escala en la nube pública o privada y manejar algo que se llama software as a service, que es básicamente entregar un sistema, un software como un servicio y esto nos minimiza, minimiza, optimiza los recursos en planta y pues para el cliente es mucho más atractivo. Obviamente, en cuanto a comunicaciones, hay toda una infraestructura que me soporta toda esta red. Ok, entonces, básicamente es esto. Entonces, como conclusiones, como primer paso para poder nosotros tener algo de, o no algo, sino para poder iniciar la virtualización, la transformación digital, es mirar qué servicios nosotros podemos pasar a la nube y qué servicios podemos tener virtualizados. La nube es un aliado importante en nuestro sistema de transformación digital, es como nosotros podemos mover ahí a nuestros servicios a la nube, pues para que, para hacerlos más eficientes. El cloud computing, el cloud computing, big data, social business y mobilitas son la clave de transformación digital. Vemos que los equipos, como les mencioné, los equipos hoy permiten hacer un cómputo de alto desempeño, permiten almacenar información y hacer tratamiento de información, de bastante información, de información de gran cantidad. Y, por ejemplo, por ejemplo, que es lo que más consulta un cliente o como, como esto para mejorar mis procesos y mobilito. Como en cualquier momento, yo tengo acceso a, a, a la información. Como yo, desde cualquier momento, desde cualquier lugar, yo tengo acceso a la información. Son las, son las, son las, las claves de la, de la transformación digital. ¡Gracias!